¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y antes de nada, mencionar que los chicos de Opera GX me han contactado para enseñaros el pedazo de navegador que tiene. Y bueno, la verdad es que he aceptado inmediatamente porque es literalmente el navegador que uso y que os voy a recomendar. Este navegador, como estáis viendo, viene con un montón de funciones implementadas dentro de él. Entre ellas tenemos todas nuestras redes sociales en la barra lateral para poder abrir el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, inclusive lo que necesitéis, el TikTok, de una forma bastante natural y que también os permite compaginarlo con estar navegando a la vez que contestando, por ejemplo, a tu madre al WhatsApp. Mencionar que también tiene una serie de mods que se están implementando poco a poco en los cuales vais a poder instalar algunas cositas que os van a poder ayudar o incluso entretener, como por ejemplo el GX Boy. Ya habéis visto lo sencillo que es instalarlo, donde aquí nos habla de que va a transformar lo que viene a ser el navegador pues es una versión de la Game Boy de los 90 con música de fondo, sonidos de teclado, shaders, podéis además personalizarlo a gusto y hay un montón de mods que elegir. De hecho, escuchad cómo suena cuando, por ejemplo, retrocedemos una pestaña. O la avanzamos o la cerramos. Y además, dentro de los propios mods vamos a tener una banda sonora que vamos a poder configurar y estará sonando de fondo, como estáis escuchando ahora mismo. Por supuesto, al ser un navegador dedicado para gamers, como nosotros, gamers, pues viene con un montón de funciones como Twitch, YouTube, por supuesto todos los juegos gratis que se vayan anunciando, el navegador te puede avisar. Y lo más importante es que es un navegador que está pensado para gente que incluso tiene un PC patata. Porque si tu caso es de tener un PC patata, pues que sepas que puedes configurar para que use la RAM que tú quieras, las funcionalidades mínimas para que el navegador funcione bien y no esté consumiendo RAM de una forma ridícula. Y bueno, esto entre tú y yo, pero consume bastante menos, como estáis viendo, que cualquier otro navegador. Así que nada, si eres de los que les gusta tunearse las cositas, como es mi caso, que me encanta tunearme los ordenadores y tal, pues qué menos que tener el navegador, que es lo que más vas a usar, pues tuneadito a tu gusto. Así que nada, tendréis link, por supuesto, a la descripción, como siempre, para que bajéis este navegador y lo sustituéis por el que tengáis, que seguramente sea mucho peor que este. Ya os lo digo yo, porque yo, desde que me he bajado este Opera, no vivo sin él. De hecho, lo tengo hasta instalado en el móvil, porque se me sincroniza todo y lo tengo todo en, bueno, pues en todos mis dispositivos. Confío en vuestra descarga, chicos. Echadle un vistacito y vamos con el vídeo. Tío, yo tengo la base, loco. Ahí se, pues, cuidado. 11-4 menos. ¿Qué hacéis aquí todos, tío? No hay fast plan, entonces. No entiendo nada, tío. Yo es que hablo para nada, tío. Hablo para nada, macho. A veces. Hostia, me ha dejado. Ahora la ha matado al otro. Cuando me llegas, tiro los Jhinx. Me está plantando, me está plantando ya, no se plantan ni que tiréis in. Planta, no tiréis in, planta. ¿Te estoy diciendo? Muerto el Jhagger ese, eh. Ahí va, la Libby por detrás. Hatch, cuartito de Hatch. He dejado un dron ahí, eh. Te digo, S.O.R. No la veo. Está detrás del escritorio. Jugando a unos países para viejos. Qué guapa está esa copeta. Pero con que lo dejes ahí, it's enough. Esto está... Speed Fighter. Hay uno en amarillo. Hay una Frost. Cuidado. Tiene Mofi. Vamos allá. Yo me meto aquí a dar hostias como panes. Plant. Podemos plantar, eh. Sí, sí, planta, 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 planta. Yo tengo cortado a la otra zona. Plant, planta. Pero vamos a plantar arena. Sí, sí. Plant, plant, planta, planta. Plant, plant, planta, planta. Tengo uno por detrás, eh. Yo tengo la espalda, amigo. Yo tengo la espalda. Tranquilo, tranquilo. Yo tengo esa puerta. Yo tengo esa puerta. Hay un pavo, pero lo tengo yo. Por zona de baño. Muerto uno. Está el Dock muy tocado. La espalda de mi vuelta, va. Me he metido. Dock muerto. Queda el IBI por donde la se ve. Muerto. Vale. El Sledge que habrá, que va a hacer menos ruido, seguramente. Loryx está en la única. Abrid, abrid. Abre, abre, abre. Está en el pasillo, ¿vale? Pero son dos. Está aquí pegado. Aquí. Este a la derecha, creo. Puedes tirar una granada, a lo mejor. Son dos. Una y otra al fondo. Me ha visto, eh. Igual habría que... Espérate. Claro, es que igual no debería entrar el primero, ¿sabes? Hay que hacer un poquito esto. Hay que hacer un poco pinza, ¿eh? Coño. Qué susto. Mira, esta te va la... Me luce. ¿Por dónde? Seguridad. La IBI también está por seguridad. La IBI también me... Vale, en rato. ¿Cómo se ha ido? Voy a romperle directamente. El tren está en marcha. Me voy a meter por este pasillo. Es más seguro. Cuidado con seguridad, había dos. Ahí, donde estaba mirando el tren. ¿No tenéis el tren, no? Sí, sí. No tenemos la puerta a la izquierda. Es que él estaba oyendo puta alarma. Los aliados han sido eliminados. Es que ojo, el planta aquí que hemos hecho antes es súper peligroso, tío. Porque es que no tienen visión los pibes, ¿eh? Con un Monty... Sí, está con la puerta. ¡Puerta, está con él! ¡Puerta esa que abrís! ¡Ya te... 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 Una puerta esa! ¿Mites ahí un Monty? ¡Mmm-hmm! ¡Mmm! Creo que esta es la primera vez que entro en esta sala. ¿No se puede trepar esto? ¿No se puede trepar, en serio? Si se pudiese trepar esto, te puedes subir aquí. Yana y otro más, van a entrar todos por abajo, por garage. ¡Pongo cargador! Y... Y yo lo sé. Están en garage, matido. Creo que están afuera de... Baño, puede ser. Si están en... Baño, están arriba en la boya de espiral. Ah, bueno, aquí hay un Fenrir, ¿no? Si suben por aquí... No suben por espirales. Sí, eso se va a cegar. ¡Ahí hay una cambie, tío! No veo una mierda. Es que está muy chetado, tío, el bicho ese. Jackal y ya, ¿no? Ah, ya que hay otro de estos, ¿no? Pues... Pise, pise. Se me ha pasado igual que a ti, eh... Shora, con lo del Jackal. Cuidado, ahí. El Jackal está aumentando ahí. ¿Tú ven espirales? No, espirales. Bueno, ¿quieras entrar, máquina? No, pero no marquen en robo. Tengo uno en Rappel. Ha subido. Están en la brecha de amarillo. De llana. No, no, no hay nada. Porque si me dos... En español. ¿Qué horror? Me viene uno en robo amarillo. Pero si me ayuda... ¡Me cuya, guilipollas! La llana también estaba por amarillas, ¿eh? Lo he matado, lo he matado. Tengo el después. A olérselo. A ver... Vamos a meter uno de estos aquí. Esto lo vamos a conectar. Y reforzamos estas tres. A mi me parece más seguro plantar atrás con Monty. Habría que haber reforzado por la que entramos nosotros. Pero bueno. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Mina de miedo fuerte. ¡Estoy preparado! Tenemos un giri bueno, ¿eh? Mina de miedo activa. Mina Fnath preparada. Mina es tu giri bueno. Ha durado poco, ¿eh? Lo muy fácil. Bueno. Semi bueno. Semi bueno. Creo que entran por Mei. Haches. Y buca arriba. Ahí va. Joder. Hay que pedirle la hatch ahora. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Bucada menos de mitad de vida. Evnath preparada. Evnath preparada. Me va por atrás, ¿eh? Natanero. Cuidado. Está ahí por donde estás aportando. Mina Evnath activada. Me mata, tío. Son dos ahí atrás. Está en estirar. Vale. Está por estirar el dash. Bastante es en punto eso, ¿no? Plantando. Mira, tío. Que tenga semejante potrúa. No murió. Sigue ahí, ¿eh? El otro te piquea también desde rotación, más o menos. Rotación. Coche rojo. Y puerta doble. Coche rojo. Sube escalón de coche rojo. Bueno, está pineado. Rotación. ¿Lo has visto? ¿Dónde está? En puerta doble. Bueno, está ahí pineado. Para que lo ubiques. Va a pillar. Es que la hatch esta es criminal, ¿eh? De donde el ace. Donde te disparabas con el ace. En la bomba de B. Plantando. Plantando. Pineda. Pineda en rojo. ¿Parao? Parao. Otra lado, otra lado. Muy buena, tío. GG. Madre mía, la hatch esa. Qué peligro, ¿no? Ha cesado todo el equipo desde ahí arriba. Yo creo que también se ha puesto nivelioso por los pings ahí. Ya, es que tal. Se ha intentado mover por el punto y no paraba de estar pineado, el pobre. Y las cámaras que puse. No, 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 no. No, 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 no.